Si soy ahora cuadritos mandamos, no me gustan las ofensas, pero nos racamos Para los chingazos tengo huevos, una prieta, me acompaña y aquí andamos, siempre elaborando Saludo al veneno que es mi amigo, se le aprecia, donde quiera nos miramos, bien apalabrados Yo soy el primito, si se ofrece, soy amigo y por las malas pa' que lo hablo Me gustan los gallos, apuesto billetes, al mandar los fletes se reposan